de la primera etapa, pero será el complemento. Blooming necesita una variante que le dé movilidad en el medio sector, una variante que le genere mejor condición de ataque. Oriente con lo que está haciendo, no perdiendo la sorpresa ni velocidad, puede llegar al gol. Ahora es probable que en Blooming haya variantes para el segundo tiempo. Así como está Blooming, es muy difícil que llegue a la apertura del marcador antes que Oriente Petrolero. Algunos se atreven a pensar de que Saja podría ser ya el hombre de cambio en el segundo tiempo para comenzar a mover el medio del equipo celeste. Pero vamos a ir a la pausa y luego le vamos a mostrar en números todo lo que ha ocurrido porque hay números también desde el primer tiempo. Liga del Fútbol Profesional 2009 Tengo hambre. ¿Qué será la comida hoy? ¡Bife! No, milanesa. La comida es... Hoy nos toca pollo. ¿El plomero ya vive en su casa? Evite problemas. Instale Tigre. Los tubos y conexiones representan solo el 3% de su obra. Asegúrese con productos de calidad. Eliga la garantía Tigre. Si instaló Tigre, esté tranquilo. ¿Por qué no instale Tigre? Este 2009 más fútbol para vos Para vivirlo con toda tu pasión Liga, Liga del Fútbol Boliviano Liga, Liga, que bien se ve Comenzó la Liga 2009 Y Cotascable te la trae en vivo y en directo Todos los partidos de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano en exclusiva Más fútbol para vos en Cotascable Solicita a tu promotor llamando al 103 Sentir razón por la Liga en Cotascable TV No somos una corporación multinacional Pero tenemos sucursales en muchos países No somos una compañía de comercio internacional Aunque llevamos sus productos a todo el mundo No somos jugadores profesionales Sin embargo, apoyamos al deporte con la misma pasión No somos una fundación ecologista De todos modos, promovemos el cuidado ambiental No somos una compañía de seguros Pero estamos al lado de la familia No somos una organización de asistencia Aunque llevamos el abrazo de un boliviano a otro Tampoco somos historiadores Sin embargo, homenajeamos a nuestros próceres Y definitivamente No somos únicamente la aerolínea bandera de Bolivia Somos Aerosur La aerolínea de los bolivianos Muy bien, volvemos hasta el estadio Ramón Aguilera a costos A costas, perdón Tenemos de fondo ahí obviamente la parte de la general del estadio de nuestro país Vamos a ver el número de esta primera parte Yo me atrevo a pensar que los números se inclinan a favor de Oriente Petrolero Por lo que ha hecho el equipo de Oriente, ¿no? Y además que fue con esta situación con el marcador en blanco Generó cinco tiros al arco Blooming Le gana con uno Oriente Petrolero Dos tiros de esquina Blooming Le gana también con uno Oriente Ocho faltas cometió Hasta ahí gana Oriente con dos en favor Dos amonestaciones amarillas para los verdolagas No se vio la cartulina roja en este primer tiempo Esperarlo del complemento Pero ha sido más Oriente Ha sido insistente Le falta el gol Y esto también le puede pesar Ahora ha sido un partido limpio, ¿no? Solamente un cartón amarillo De un hombre que normalmente no suele cometer este tipo de faltas El caso de José Lito Vaca Por eso hemos visto un primer tiempo intenso Con pierna fuerte Como era previsible en el clásico Pero no ha habido mala intención por parte de ninguno de los dos equipos Por eso al final de la primera parte Vemos que los números se inclinan a favor de Oriente Petrolero Y hay un cartón también para Oriente Petrolero Un cartón amarillo que es para José Lito Vaca Ojalá que así siga el segundo tiempo Que no haya expulsados Que no haya mala intención por parte de ninguno de los dos equipos Y que haya goles Que es lo que la gente quiere ver Vamos a ir a un corte Y ya estamos ya con el ingreso Para el segundo tiempo Tanto de Oriente como de Uruguay Liga del Fútbol Profesional 2009 Papá ¿Y ahora qué está pasando? Los cables Están calentando Allá voy Enrique problemas Instale Tigre Plasmar Solo la calidad y el cumplimiento estricto de normas internacionales En la fabricación de los productos de la línea eléctrica Tigre Plasmar Le dan seguridad a su instalación eléctrica Si instaló Tigre Plasmar Esté tranquilo Porque no instale Tigre Plasmar Este 2009 Más fútbol para vos Para vivirlo con toda tu pasión Liga, liga del fútbol boliviano Liga, liga Que bien se ve Comenzó la Liga 2009 Y Cotascable te la trae en vivo y en directo Todos los partidos de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano en exclusiva Más fútbol para vos en Cotascable Solicita a tu promotor llamando al 103 Sentidas o por la Liga en Cotascable TV Esto es como un sueño Esto es como un sueño Entre mi espacio Ilumina esta noche Quédate un rato Me haces noel Aquí lo que vale Si tú serías capaz de embarazar a la hija de tu amante Las novelas de tu vida La vida nos pone trampa Y pone a prueba nuestros sentimientos A mí te enamoraste de mí Le enterró el cuchillo al hombre que le daba de comer Ya no me puedo aguantar Recisiones Nuevos capítulos Mañana 11 horas Esto es como un sueño Esto es como un sueño Entre mi espacio Ilumina esta noche Quédate un rato Me haces bien Me masticas pero no me tragas ¿Crees que tienes que quererme a pesar de todo? Claro Te educaron para ser una madre abnegada Las novelas de tu vida Mi lugar está aquí Vidas atrapadas Al lado de mi nene Por pecados ajenos ¿Desde cuándo has estado consumiendo drogas Natalia? Usted mató a ese hombre Yo vi el video Usted lo mató Pecados ajenos Mañana 9 horas Volvemos Marco Hasta el estadio Ramón Aguilera Costa Se está volviendo ya el árbitro del compromiso Junto a sus colaboradores No sé si habrá variantes en el segundo tiempo Hemos visto una primera parte intensa Por parte de los dos equipos Le ha faltado simple el gol Simplemente el gol Yo digo a este primer tiempo Por lo demás Hemos visto un excelente primer tiempo Sobre todo muy movido Más movido por la parte De la gente de Oriente Petrolero Que ha estado más cerca De llegar a la apertura del marcador Sin que eso quiera decir Obviamente Que Blumen puede En cualquier momento También llegar a la apertura del marcador Lo veo más cerca a Oriente Sin embargo De todas maneras Hay un buen banco de suplentes Hay gente de recambio En el equipo de Blumen En la gente de Oriente Petrolero también Castillo el cabezazo Y nada más Con el jugarse siempre el más movedizo Tanto por izquierda Como por derecha Está volviendo Blumen Marco al campo de juego Y pareciera que no va a haber cambios Ahí está Vuelve Blumen Ya está también El juez del compromiso El que tiene más clásicos Dirigidos en Santa Cruz de la Sierra Marcelo Ortubé Esperando el ingreso de Oriente Veo a los mismos jugadores Que terminaron la primera etapa Si hará variantes El técnico Repeto Será también de acuerdo Al comportamiento de Oriente Que ha sido más Con las incisivas llegadas Pero no ha definido Esto también le produce Un factor positivo A Repeto Como para poder mantener Y buscar ya Con el triunfo quizás La variante necesaria Para lograrlo De todas maneras Ya volvió Blumen Al terreno de juego No vuelve todavía La gente de Oriente Petrolero Va el cuarto árbitro Va a haber un cambio Parece en Oriente Petrolero Para este segundo tiempo Lo veo al señor Ardaya Que es dirigente de Oriente Que viene con un cartelito No me parece que es el cartelito De cambio Fernando en el campo de juego Yo te lo decía Que ingresó un único Los mismos once Que terminó el primer tiempo En Oriente Vamos a tratar de confirmar Ahora hay cambio en Oriente Carvalho por Zavala Ahí está Directamente el cambio Del dirigente de Oriente Petrolero Carvalho por Zavala No ha jugado un mal partido Te digo Es de lo más regular Que ha tenido Oriente Petrolero El chico Zavala Pero tomó un cartón En una situación Que no debería haberla tomado En realidad O comete una falta Que no debería haber cometido Cerca del área Y juega acondicionado Porque es el segundo hombre Que tiene cartón amarillo en Oriente Además que está jugando al límite Zavala sí lo amonestaron Y José Listo es el otro amonestado Con la mano antes de ingresar al área José Listo antes por la falta Sobre el jugador Vargas Esto le va a imposibilitar a Oriente Un hombre que se proyectaba bien por derecha Carvalho ya conocemos Su nivel y ritmo de juego Pero también está protegiendo Quedar con un hombre menos Porque está jugando muy al filo Zavala Y esto le podría haber costado la expulsión Por eso la variante entendemos Que ha tomado Vitamina Sánchez Yo creo que es más que por eso el cambio Decíamos incluso Teniéndolo a Verdugués por ese sector Es un hombre muy moverizo Verdugués Y lo podría obligar en cualquier momento A cometer una falta más a Zavala Y de esta manera Tomar el segundo cartón amarillo Y dejar en inferioridad numérica Al equipo de Oriente Petrolero En el terreno de juego Eso lo entiende bien Lo ha leído bien Me parece Vitamina Sánchez Y creo que es por ahí el cambio No es por el rendimiento de Zavala Porque ha tenido un buen rendimiento Dijimos por momentos pasados de revoluciones Queriendo hacerlo todo en este partido Por todas las cosas que habían pasado Durante la semana anterior Pero ha jugado un buen partido Un buen primer tiempo Pero pierde Oriente Petrolero con este cambio Porque... Yo creo que sí ¿Quién se va a proyectar por derecha? Era la pieza clave Claro, es decir Ahora puede ser que lo mande Aguirre Como lateral derecho Como ya lo ha hecho en algunas oportunidades Pero no tiene el oficio Que es ser un lateral de proyección Como lo es Zavala Ahora mete uno en el medio campo Para contener a quién Solo a Verdugues Y es el único que está creando En el equipo rival Concepto de inicio prácticamente Por ahí era imposible Porque es rápido Zavala Más por Jiménez Por eso trataron de complementarlo Y si es bien cierto Puede venir Melgar a esta banda Para que vaya a ser pareja En la contención con Mojica En el caso de Giancarlos Pero ahí pierde sorpresa Sería más importante para Verdugues En la proyección de este carril Ahora, pero te digo El técnico tiene que pensar también Que si lo mantiene a Zavala Evidentemente va a tener Un rendimiento importante Como lo ha tenido en la primera parte Pero en cualquier momento Se puede quedar con uno menos Eso está demasiado evidente Ante la duda Ante esa situación Yo creo que el técnico Toma su recaudo Obviamente No va a tener la misma salida Que ha tenido por el sector derecho La gente de Oriente Petrolero Pero es preferible Digo yo A quedar con un hombre menos Porque como está jugando Zavala Seguramente En cualquier momento Puede tomar la segunda amarilla Y eso es lo que quiere evitar El técnico me parece Porque ya con un hombre menos Es muy difícil jugar un clásico Además que Melgar No se va a proyectar Lo va a hacer Si Aguirre Va a complementar más Con el conejo Arce Para no perder presencia Quizás en este sector derecho Con las llegadas Que ha tenido Clara Oriente Porque por aquí Se encontraron La mayoría de las posibilidades De gol Por aquí fue donde nacieron Los servicios A través del mismo Aguirre El conejo Zavala En los servicios al área Ese va a ser el complemento Y el respaldo Ya viene Carvalho Para registrarse La variante indicada En la cancha La primera del partido Y es para Oriente Bonito Los juegos artificiales Que han traído Para este partido La gente de Oriente Me parece No porque sale de allá De la curva De Oriente Petrolero Y del sector De la Casa Mata También Del túnel De Oriente Petrolero Para hacer más Vistosa esta fiesta Aquí en el estadio Ramona Y de la Costa Ahora Este Carvalho Es un muy buen jugador Marca muy bien Y te mete muy buenos Pelotazos también Pero no tiene La misma rapidez De Zavala Eso es evidente Eso lo hemos Ya reiterado En los comentarios Ahí está Como se acomodan Los jugadores Ya lo había adelantado Marco Se había dado cuenta Del movimiento Que iba a hacer Y se va precisamente Melgar por la banda derecha Va a ocupar el lugar De Zavala Más marca Que proyección Es lo que Acaba de hacer ahora Es el cambio Que está haciendo Vitamina Sánchez ¿Está rezando Carvalho Antes de entrar? Sí Está bien Siempre hay que estar Cerca de Dios Variante Casaca 8 Para Giancarlo Carvalho Que ha ingresado Por Wilder Zavala Se quedó en Camarines Casaca 6 Va a rodar el balón Para el segundo tiempo Va a mover la gente De Oriente Castillo Y el Conejo Arce Otra vez Todos los recaudos Por parte del juez Del compromiso René Marcelo Ortubé Tomó el control También Pinedo El cuarto juez Los últimos 45 minutos De este clásico 139 Están 0 a 0 Vamos a ver ¿Cuál es el problema? El fiscal de cancha Conversa con un grupo De gente allá No sé Qué es lo que compense Otra vez El mismo movimiento Del inicio Ahora sí señoras Sí señores Empezó el complemento El Conejo Rápido Para que suba Aguirre Por este sector Manejando la pelota Tratando de inquietar Tiene que retroceder Ahora A través de Melgar Que ocupa La plaza de Zavala El ingreso Sí de Carvalho Le permite ir Por el medio En la contención Se le fue Aguirre Ahí Saque lateral Para Blumy Ahora sigue Movimiento Toda la banca Del equipo De Blumy Lo que implica Que en cualquier momento El técnico puede hacer un cambio El rival ya hizo un cambio Entonces tenés que estar alerta Para contrarrestar Cualquier efecto Contrario que le pueda tener Obviamente a Blumy Ya al técnico Business Móvil Business Móvil 3.5G de Tigo Donde vayas Tu oficina va contigo Descarga y envía Archivos de gran tamaño Si necesitas bajar Videos, fotos, música O enviar una completa Presentación corporativa No te olvides Contigo 3.5G Lo puedes hacer En tiempo real Va recuperando Chávez José Lito a la marca Va Chávez Ganó Chávez Intenta ahora Va Carvalho En la primera intervención Con el cuerpo Está fresquito Por eso también gana Viene de la misma situación En Camarines Está José Lito Pasó por Vieira Sigue José Lito Por el medio ahora Vino para complementar También Sánchez Está Bollero Cuidado con Bollero Que gana Le queda incómodo En el perfil Si busca Desprende por ahí No lo hace Imperiales Sigue firme La tiró al de esquina Para Blumy Una jugada que parecía Que no traía mayor peligro Termina preocupando A la última línea Del equipo de Oriente Petrolero Se la llevó Milla trastaviñando Pero se la llevó Al final No se comió La maga imperial Hasta el momento No ha fallado Esto le está permitiendo Seguridad en el fondo Alejandro Gómez Va para el servicio De esquina Subió Jauregui Fabricio Vieira Chávez Por si queda sobrando Viene el servicio El primer palo De cabeza Despeja Aguirre La mete otra vez Fabricio A medias Gaitán Le va quedando A Chávez Justo en esa misma posición Buscaba la habilitación Y ya para reventar Se va perdiendo La pelota Para el lateral Que va a corresponder En ese sector A Blumy Ahora manda a calentar Todo el banco de Oriente ¿No? Pisa a calentar Podría buscar también Variantes A medida que van Reponiendo los minutos Va flexionando por ahí Para Fabricio en el fondo Complicado Se le fue la pelota Intentador Oriente Petrolero A través de Aguirre La pidió Carvalho Por el medio Espera José Lito Se proyecta Jiménez Por este carril izquierdo La pelota para él Va subiendo también A la marca Viene Vargas Intenta por ahí Va ganando Sacó en el servicio Buscaba Castillo Se anticipa Fabricio Ahora el complemento De Gómez La proyección de Robles Mete la pierna a Chávez Se engancha Pierde tiempo Recupera Carvalho La puso más atrás Castillo Complicado para el hombre Que queda sentido En Oriente Petrolero A ver que Chávez Se agarró a dos jugadores Del equipo de Oriente Petrolero Está sentido Me parece Aquí va Chávez No, pero los dos Van a dividida Jiménez Van a la dividida Y aquí hay mala intención De Chávez Porque va al físico De Carvalho Analizadas las acciones Está sentido Entonces Jiménez Ya se va recuperando Para poner El accionar En este tiro libre En favor de los verdolagas Cuando también trabajan Los de la banca suplentes Como bien apuntaba Y ya sabemos Que en principio Hay posibilidades De variante A través de Saucedo Cuando ya recuperamos También Ese ambiente Que detona El clásico 139 José Lito Para que corra Jiménez Ya recuperado Se anticipó Gómez Y pierde A través de Mojica Que pieza Estable también A través de Arce El conejo Para Giancarlo La pisó Giancarlo De izquierda De izquierda Cerca Pasó por el travesaño Esa pelota Desde el fondo Jugará Gemio Es buena la jugada De Oriente Petro Es buen jugador Este brasileño No es tan rápido Pero tiene Buena marca Siempre prueba De media distancia Realmente muy buena Y además Es que tuvo La certeza De quedarse Lo más Ahora con la llegada De Vitamina Está tomado Por ese lugar Llegaba Aguirre Verduguez Que corre Va Melgar Ya cometía falta Verduguez Va a cobrar Oriente rápido Lo hace Con Mojica La espera Joselito Prefieren proyectar Al conejo Va el conejo Sario Gemio Contiene El aplauso Es para el compañero Que buscaba Un buen servicio En la metida Vieira No lo soltó Nunca Imperiale Metió la pierna Falta Sí señores Falta peligrosísima Que le cometieron Los dos centrales De Oriente Petrolero A Bollero En 50 minutos 5 del complemento Hay tiro libre Para Blooming Lo derribaron A Bollero Uno más Que está sentido Por ahí Ricardo Verduguez Vieira Que intentaba también Aquí está la vuelta De Bollero Y fue Imperiale Que no pierde Marca Pero no es que se cae Solo Bollero ¿No? O con el cuerpo Lo desestabiliza Ya cayendo Cuando iba la pelota También ¿Quién le irá a pegar Desde ese sector? No para Gómez Otra vez Otra vez Y muy cerquita Chávez Acomoda Gómez Crece el aliento Para Blooming Cuatro hombres Muy por arriba Son pocas las posibilidades De generar peligro A balón parado Que tiene Blooming Y aquí no lo ha podido Aprovechar todavía Algo le dice El árbitro Hay alguien que está atrás Ahí está Un pasapelota Al parecer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? No lo quería tener ahí El mono al arse Lo hizo sacar ¿Sí? ¿De qué deben estar? Es la segunda vez ¿No? Ya antes tuvo problema Con un pasapelota En el mono ¿No? Sí Ya había pasado En otro partido No sé si será el mismo No lo puedo Pero no tienen distintivos Ahora no ¿Y qué pasa? ¿Molestan? ¿Le dicen algo? Es lo que se presume No por nada Creo que lo va a hacer sacar ¿No? Sí Deberían tener distintivos Para saber que se trata De ellos Con la mano El conejo Ya vino Jaure Y cometió la falta Antes había habido mano Dejó seguir el juez Estaba lejos En la jugada Marcelo Orduña Pero antes había llevado Con la mano la pelota Uy Fue fuertísimo Lo de Jaure Eso también es para cartón Llegó a destiempo La jugada Ordubeno Seguía de cerca Ahora sí cobró la falta Porque fue evidente Pero antes había mano Del conejo arse Acomoda Aguirre Chávez Y Gómez Parados Viene el servicio De Aguirre Cuidado con peinar Fabricio Saca la pelota Ya invalidó todo Empujón Falta que cobrará Gemio para Blumin Alguien sujetó De la camisa Me parece A Giancarlo Le corre la falta Huele a Miami En el Boeing 7-6-7 De cabina Disfrute de la comodidad De los asientos Más reclinables Y tráigase la cantidad De equipaje Que desee Calidez y cordialidad De Aerosur La aerolínea De los bolivianos Perdió la pelota Gana Blumin La metida para Vieira Vieira está guardando algo Imperiale no lo desprende Ahora ganó Chávez Se le fue Se le fue a Chávez Levantó la banderola Va a salir desde la meta El mono Galarza Ahora no tiene sorpresa El ataque del equipo de Blumin Por ahí uno todavía cree Que hay algo más De sorpresa en Oriente Porque lo tiene a Castillo Lo tiene a Al Conejo Arce Que siempre individualmente Marcan por ahí Alguna diferencia Pero en Blumin No hay sorpresa Y Vieira prácticamente Está guardando Restos físicos Porque ha sido Muy trabajoso El detalle de Imperiale En todo El primer tiempo En lo que va ya Del complemento Lo que pasa es que Vieira está bastante Separado del único creador Que es Verdugués Está al otro polo Al Conejo Enganchó bien Se metió al área Ahora va pisando Intenta Ganó en velocidad Buscó el espacio Vino a marcar bien Sánchez Se le fue la pelota Así ya Ahí tiró de esquina La desviaba Y será para Oriente Hizo una de más El Conejo Era levantar antes Otra vez llegó José Lito Rumbo al minuto 10 del complemento Vendrá el servicio Dos Dos por si falta O falla algo Que marcan a Vieira Viene por elevación De cabeza Imperiale El conejo Y el travesaño Que le dice No a Oriente Casi casi De carambola Estuvo La apertura Imperiale Y el conejo El travesaño Salvó a Blumi La reiteración Bien el cabezazo Se golpea El arquero Por eso es que Yo veía que se agarraba La mano Pero lo agarraron Te digo A contramano Si logra calzar Bien el cabezazo El conejo Arce Tendría que terminar En gol esa jugada Tarjeta amarilla Para Jaime Roble Por reclamar Roble con la manifestación Entonces ya En los 10 del complemento 55 Del partido Dividida la pelota Salió a nada Melgar Cuando estaba Mojica Para que intente Verduguez Tiene que apoyar En la marca Joselito No Cobró en favor de Oriente La falta Porque desplazaba Verduguez Del mismo tamaño ¿No? Si Del mismo tamaño Y en la destreza También Tienen sus detalles Tienen la misma escuela La KM Tawich Si Aquí no había Que le sacó con cuerpo Que le metió el cuerpo Nada Trastabilló Y eso Le impidió La proyección De Verduguez Y la falta Fue evidente Metida para Vieira Cuidado que va creciendo Blooming Y es notorio también Cuando salió en falso Este hombre Que va recepcionando Ahora Melgar Tuvo Mojica Para apoyar Que ahora también Apoya para sacar La pelota En ofensiva Aguirre Joselito Otra vez Mojica La pide Castillo Intenta más atrás Con Carvalho Ahora la puso Para Jiménez Está el Conejo En esta banda Va a buscar al servicio Directo Al arco Desviado El esférico La pausa La hace ahora Gemio Para poner tranquilidad En la salida Ahora es bueno El remate Porque Castillo La pería por derecha Pero él buscó Directo el remate Al arco La sorpresa Obviamente Cuando se inclinaba Hacia el sector De izquierdo El portero Gemio Uno de los pocos Remates De la hora De distancia Un recurso Que no han utilizado Los dos equipos Si va con puntería Te digo Le causa más De un dolor De cabeza Metía la pierna Gaitán Fallaba Joselito Crece por ahí Muy larga Para Verduguez Ahora quiso correr Pero ya la pelota La contiene El mono Galarza No juega con Melgar Porque sabe que es complicado Con el que sabe salir Joselito Bajó la intensidad También Vitamina Sánchez Para que corra Jiménez Se le fue la pelota Aquí vuelve Insiste con la gente En el servicio Vitamina Alienta también A su equipo Ahí lateral Para Blooming Maneja Sánchez La puso para Vieira Imperiales desde atrás Acude a todo Hasta la falta También para evitar Que reaccione Vieira Otra vez Verduguez Va a trabajar Más Blooming por allá De acá Dice El árbitro Empezó a trabajar Más Blooming Por ese carril izquierdo Sabe que tiene que Sacarle ventaja A esa variante Que hizo el técnico Hasta ahora Le está facilitando Todo Blooming Porque si no trabaja Con Verduguez por ahí Obviamente No va a haber problema Mergar va a pasar Este segundo tiempo Sin ningún inconveniente Ahí está Alejandro Gómez Insistirá por ese sector Blooming Buscando ahora El taquito de Vieira Quiso desprenderse Lo hizo No llegó Boyero Va complementando Gaitán Cuando perdía Y aparecía Robles En el fondo Carvalho Ahora la salida Con Jiménez La espera Y recepción Aguirre Tiene que volver La marca Va Sánchez Tiene que hacerlo También Giancarlos Con Imperiale Que ahora sirve Para Castillo Buscó al medio No encontró compañero Robles tampoco Pudo dominar la pelota Ahora maneja Aguirre La puso para José Lito Va en este sector Y el toque cortito Otra vez para Marcelo Aguirre En la misma situación Por esta banda derecha Castillo espera El conejo Busca el servicio Jauregui Que peinó La puso Chávez Más en acción Por el medio Para Bollero Otra vez Imperiale Y salió limpio Cuando bajaba Chocaba con el cuerpo Por eso reclama Bollero Hasta que se dio la vuelta Viene el servicio Y otra vez Ahí el cortiro Que contiene Blumen Se va quedando La gente de Blumen Está creciendo Oriente Petrolero La seguridad Impecable Es la de Gemio En Blumen El arquero E Imperiale En Oriente Que hasta ahora Cumplido con este trabajo La sacaron El lateral ofensivo Es para Blumen La deja Bollero Para que se proyecte Va Verdugués Con Robles La espera Gómez El accionar Para Chávez Se jugó entre dos La pelota Insiste ahora Buena metida Va en el área Ya ahora Tras el bote Vendrá el servicio Es con peligro Rasante Bollero se quedó Verdugués Justo apretado Por Mojica Se frenaba Buscando la pelota Bollero por ahí Ya cometió falta Jiménez Habrá tiro libre Para Blumen La dejaron por el lateral Es tiro libre Sí Tiro libre Aprovecha respeto Para instruir ahí En 60 minutos Del partido 15 del segundo tiempo Sigue en blanco El marcador Blumen Y Oriente Petrolero Clásico 139 Ha crecido Blumen Va buscando Alejandro Gómez Cómo cambia la cara De un equipo Una variante Con un hombre Que era persistente Por ese carril El derecho A través de esa bala Y por ahí Sigue trabajando Blumen Alejandro Gómez Para Bollero La metió La marca De Gaitán Suma También Melgar Viene el servicio Mordido Buscando a Bollero Cuidado que van fallando Le quedó en el bote Le quedó para definir Está para definir Va Alejandro Gol 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 De Blumen Lo dejaron crecer a Blumen No le salió la variante de Vitamina Perdió en un momento importante Cuando había dominado Y no permitió El capitán La puso en el fondo Gómez el primero Le está ganando Blumen El Clásico Oriente Se duerme la defensa De Oriente Petrolero Hace todo lo que quiere Blumen ahí Dentro del área De Oriente Petrolero Y aparece Gómez Frente al arquero Para sacar un remate Fuertísimo Fue horrible La marca de Oriente Petrolero En el fondo Mirá Muy buena la jugada El servicio Le pegó Era difícil fallar de ahí Está ganando Blumen Y era más Oriente Petrolero Que el equipo de Blumen Pero Aquí el que convierte Es el que manda No pasa Le aguantó bien Chávez Indiscutible Mejor servicio Y perfil Para el remate Tres dedos Le dicen a esos remates Qué lindo Va por el segundo Blumen Lo que pasa Es que en Oriente No tiene quien La ayuda Imperial Lamentablemente Su Junta En la saga No es muy buena Se le complica bastante Al otro argentino En ese momento Ahora bien por Blumen Porque había mantenido El orden del juego Es lo que le venía gritando Desde que comenzó el partido Repito Que mantengan el orden Y cayó De a poco cayó Y lo dejó crecer Oriente Lo vamos a tomar En cuanto también Ya lo hablamos Sobre la variante Pero eso ha permitido El crecimiento Porque por ahí Insistió en demasía Blumen Sabe quien ese perfil Izquierdo tiene Cuando había sumado Hasta Melgar En querer definir Ya dejaron Con dos hombres restantes En el fondo Ante la llegada De tres en Blumen Por eso fue claro En el gol Hay tiempo todavía Todo puede pasar En este clásico En 62 minutos A los 63 Ya del partido Blumen le está ganando A Oriente Petrolero Con gol de Alejandro Gómez Pal de agua fría Para Vitamina Sánchez Que no esperaba Porque el rendimiento Oriente fue ideal En la primera etapa Pero no concretó Lo que Blumen Sin merecerlo En el primer tiempo Pero con el crecimiento Del complemento Llegó a convertir así A través de golf Ahora Yo lo veo a respeto Con ganas de hacer Algún cambio Alguien que le viaje Muy temprano Para cuidar el resultado Salvo que sea De movilidad En el medio sector Para buscar ampliar En Blumen En Oriente Tendrá que entrar Se viene Coimbra Coimbra o Castillo Coimbra Milton Coimbra Va a meter un hombre arriba El candidato Castillo Tiene el servicio A salir Yo creo que si En esta busca Jauregui que marca No pierde la última línea Fabricio Cuando esté saliendo Castillo Lo que va a gritar la gente Pero ahí viene El Búfalo Coimbra Variante Empezó la mofa En el Tawichi Gana Blumen Cuántos clásicos De esto Saben El Búfalo Coimbra El tiempo pasa Pero Ha recuperado Entonces Lo que fue El último partido Después de haber salido Sentido Para Aportar En este compromiso Un momento difícil Para la gente De Oriente Petrolero No juegan con mucha presión También los jugadores Pero Son situaciones Que se han dado en Oriente Que la Generaron ellos Generalmente Algunos jugadores No todos Obviamente Son unos tres o cuatro De acuerdo a lo que se dice Obviamente A nosotros No nos compran Evite problemas Instale Tigre Plasmar Los tubos y conexiones Representan solo el 3% De su obra Asegúrese con productos De calidad Delija la garantía De Tigre Plasmar Se instaló Tigre Plasmar Esté tranquilo Póngale tranquilidad Fernando ¿Cuál es la variante? ¿Se conoce? Sí En cualquier momento Va a ingresar Coimbra Por Juan Carlos Sars A lo sacó al conejo El más movilizo El conejo Pero El problema es que a Castillo Lo tenés que esperar Ahí Porque te cae una Y te la manda a guardar ¿No? La producción del conejo Si en el segundo tiempo Es porque ya dejó De crecer De subir oriente Otra puntada Para Vitamina Sánchez Ahí Esto es una jugada Muy peligrosa Mirá Matió la cara Vieira Ante la media chilena De Melgar No hay sentido Vieira Le metió Al zapataz De Melgar ¿Hasta qué punto No se El conejo No se enteró Todavía de la variante? Todavía no sabe Ya se dio Ahora sí Seré yo señor Dice El conejo no Tenía Sí Cómo aportar Todavía el conejo Es rápido Es veloz Tienes que dejarlo ahí Porque él va por fuera Entonces es una persona Que te puede meter Pelotas de gol Para Castillo En humilde Forma de ver Bueno Analiza El técnico Con su ayudante Dejó de subir Se proyectaba bien Zavala El límite De la amarilla En cierto modo Lo perjudica Oriente Porque Blooming Creció Y llegó al gol Oriente Dejó de generar A lo que fue El primer tiempo Ese tablero que tiene El cuarto árbitro Ya no alumbra ¿No? Es la última Bueno ahí está el cambio Deja el campo Juan Carlos Sars En su reemplazo Con la once Ingresa Milton El búfalo Coimbra ¿Salió bravo El conejo? No tranquilo Con calma Segunda variante En Oriente Petrolero Business Móvil Business Móvil 3.5G De Tigo Donde vayas Tu oficina Va contigo Disfruta de full multimedia Puedes ver videos Escuchar música O manejar Álbumes fotográficos Ya sea de tu teléfono O conectado al internet De banda ancha Móvil De Tigo Ya la gente protesta El Menono Es otro candidato A entrar en Oriente Petrolero Así como está la cosa Blumino enfría ahora el partido No tiene ningún apuro Por eso se va Y se pierde por el sector De donde sale Sánchez Va Vieira El apoyo con Gómez Va Bollero Espera y simplemente Para poder ganarle el tiempo A la pelota El Mono Galarza Que sale ahora Que inquieta Que busca Castillo Pero antes estaba Cauregui La va pisando Robles No ha sido explosivo Robles En este partido Si pero muerde harto En el medio Es el que más muerde Intenta José Lito Vaca Va manejando Melgar Cortita para que intente Carvalho La puso para Aguirre Trata de buscar otra vez Sorpresas Oriente Con José Lito Y aquí se dejó anticipado Largócia lateral Para Oriente Petrolero Cuando marcaba también Por ese sector Sánchez Tiene mucho tiempo todavía Oriente Para tratar de empatar el partido Y buscar obviamente la victoria Hasta aquí me parece Que Oriente se queda Después del gol de Blumin Blumin Inteligentemente Lo maneja sin ningún apuro El partido Vargas que corre por ahí Para Vieira Otra vez Imperiale Que no se deja intimidar El aporte de Blumin Fue fundamental Pero cuando llegaron Dos hombres Al servicio de Verduguesa Ahí perdió marca En el gol de Alejandro Gómez Y hay que destacar también El servicio retrasado de Chávez Ahora Oriente Que busca Asumir La posición empleada En la primera etapa A través de Carvalho Tiene que ponerle ritmo Que se dejó estar Viene el servicio De José Lito Cuidado con la pifia Ahora salió bien Jauregui Para que también complemente Gómez Buscando a Bollero Para Vieira No pierde los espacios Imperiales Por eso la orden Para que el portero Pueda jugar con Jiménez Va con Carvalho Hay impaciencia Por parte de la gente de Oriente José Lito, Castillo Se arrojaba bien Fabricio Viene descuidando Cuidado el bote Le sale Genio Para contener Y no se duerme No se descuide El hombre que ha demostrado Seguridad en el fondo Es un arquero Que le da tranquilidad a Blumin No es espectacular Pero es serio Está siempre Donde tiene que estar No hace ningún show Él pasa desapercibido Pero hace su trabajo Vestían la pelota Para el Búfalo Buscando la primera intervención Va Castillo Tiene que retroceder Con José Lito La espera Mojica Por la banda derecha Que no se deje intimidar Ahora con Verdugués En el complemento La espera En el manejo De Robles Por ese mismo carril Más arriba Sube con Verdugués La marca de Melgar Se le filtró la pelota Ahora No debe perder tiempo Va manejando el esférico Aguirre Toca cortito con Mojica Otra vez con Aguirre Va ganando en los espacios Pincho Fabricio Le quedó a Mojica El servicio para Castillo Levantó la banderola Al segundo asistente Cuando estamos llegando A los 70 del partido Blumin Está ganando Oriente Estaba en posición de adelanto Castillo No estaba A ver en el servicio No estaba No estaba No estaba No está en posición de adelanto Se equivocó Él fue de línea No estaba En la línea al parecer Determinaba Pero no estaba En la posición de adelanto Por eso es que Protesta también José Alfredo Castillo Cuando recibe la pelota Obviamente se ve que está 70 minutos Blumin con gol de Alejandro Gómez Le gana Oriente Petrolero Estamos ya en los 25 El complemento Se le va el tiempo Aprovecha para dar instrucciones Vitamina Sánchez Todos conversan ahí ¿No? Con dos o tres jugadores De Oriente Impartiendo indicaciones Aprovechando el momento Vitamina Sánchez Habla con Mojica Habla con Jiménez Y con Marcelo Aguirre ¿Quién sale lesionado En Blumin? ¿Quién es? Se va a reanudar el fútbol Robles, ¿no? Jaime Robles, sí Será atendido fuera de la cancha Robles ¿Qué habrá pasado con Robles? Porque salga Es durísimo el hombre, ¿no? Se va recuperando también También aprovecha el respeto Y su ayudante Para dar instrucciones Pues claro Vitamina Meta la pelota Genere profundidad Esto puede desesperar también En un compromiso de juego A ver en esta Con el tema del servicio Buscando Aguirre Antes peinaba Chávez Le quedó a Giancarlo Intenta Aguirre Espera más atrás Mojica Recepción ahora José Lito también la pide Va con espacio José Lito Cuidado lo sujetaron Gómez lo sujetó Tiro libre Peligroso Falta tonta de Gómez Porque todas las veces Le ha sacado la pelota Sin problema Es un tiro peligroso Es una situación de gol Que tiene que aprovechar Oriente Porque no va a tener muchas Aquí está Ahí lo sujeto Acomodó José Lito Bueno en esta clase Está Mojica José Lito Está también Jiménez Giancarlo Pero en esta clase de jugadas Es donde se tiene que ver El por qué No nos dejan entrar a la práctica O le pega directo al arco Mojica Porque en definitiva Parece que la pidió él O la jugada preparada Como en un par de ocasiones Insistió en la primera etapa Se va a pegar Mojica directo Cinco hombres de Blumen La escala mire De menos a más Entra Aplausos